¡Suscríbete al canal! Porque yo sé que va a haber más de uno que me va a preguntar ¿Cómo pones esos bloques así de colores? ¿Cómo carajo le haces? ¿Acaso tienes hacks? Pues no compañero, no Si quieres saber cómo te lo pones, directamente haz clic aquí arriba a la derecha Ahí te va a salir un video, que es un video que subí sobre este mod Si te lo quieres instalar y todo este rollo A ver, antes de continuar Antes de continuar, quiero decirte que este mod que te voy a explicar ahora mismo Se instala con Forge, o sea con Forge en 1.8.9 Por si te lo quieres instalar con, yo que sé, con Cosmic Client o con quien sabe quien Pues ya no sé cómo se hace Este mod directamente se instala con Forge Así que nada compañero, vamos a empezar con lo bueno, con lo shido compañero Así que nada, para iniciar este mod tenemos que usar el comando que es este aquí Shromahut con h, c-h-r-o-m-a-g-h-u-d O sea, os voy a dejar en la descripción por si acaso no lo alcanzan a ver o cualquier cosa y ya sabré En la descripción va a estar el comando Aquí les va a salir esta ventana, sería el next, new, o sea nuevo Y aquí le tenemos varias opciones Antes que nada, antes que nada tenemos que elegir un ítem Así que vamos a poner aquí en change, ítem Agregar ítem Y aquí tenemos varias cosas que podemos poner Por ejemplo, que queremos poner los FPS Aquí están, FPS puestos y los devolvemos, ¿no? Pero aquí no nos gusta este color Queremos que sea así como que se vea mejor, ¿sabes? Entonces, no podemos elegir cualquier color de aquí, ¿no? Así cualquier color Pero que no nos gusta siguiendo, o sea que nos sigue sin gustar porque es un color fijo Pues aquí donde dice Color Mode, le damos click Y se activa el modo Chroma Y luego, aparte, tenemos otros modos de Chroma O sea, este es el modo de Chroma como con estilo Ola No sé si lo noten, así como que se mueve A ver, vamos a ponerlo grande para que se note Está así como que en estilo Ola Pero miren, tenemos también el estilo estático O sea, que se mueve así como que fijo A mí en lo peculiar O sea, a mí, a mí si me preguntan Cubo, ¿cuál te gusta más? Sin duda alguna me gusta más este Porque se hace así como que más difuminado y todo el rollito, ¿sabes? Y ahora, aquí tenemos dos opciones Esto de aquí, si lo activamos Se activa como que un cuadrito al fondo Y este aquí que dice Shadow Se activa como que una sombra A mí lo peculiar, no me gusta que se vea el cuadro Pero sí que se vea la sombra Así que tal cual así nos devolvemos Back Y ahora tenemos el ¿Cómo dicen los FPS? Madre mía, edito otra vez Y aquí donde dice Change Position O sea, cambió la posición Vamos a ponerlo donde se nos plazca la gana ¿Sabes? Si lo queremos poner por aquí, yo qué sé Ahí, enorme Lo guardamos y listo Ahí tenemos los FPS enormes, ¿sabes? 150 FPS Pero que nos gusta tener, por ejemplo Los clips por segundo No te preocupes No te preocupes Vamos otra vez, click Nuevo Agregar ítem Nuevo ítem Los FPS, ¿dónde están? No, los clips por segundo, perdón Aquí los clips por segundo Entonces, ahora vamos a poner Back ¿Qué queremos poner otra vez en Chroma? Ahí está, tal cual Este lo vamos a poner un poquito menos grande La ponemos, no, no Lo ponemos en otra posición Que va a ser, por ejemplo, por aquí Yo qué sé, aquí Tal cual, ¿sabes? Y ya está, ¿no? O sea, con eso tenemos A ver, la shadow Sí, por favor Y ya está Ahí tenemos los clips por segundo Ahí 11 clips por segundo Y ya está A ver, ¿qué queremos poner? Yo qué sé Es que tenemos muchísimas opciones Muchísimas, muchísimas opciones Hasta, por ejemplo, el ping Espérate, espérate Espérate, espérate No, no, no Este no lo quiero Mira, si quieren borrar uno O sea, por ejemplo, tienen el ping ahí Y no les gusta que lo vean Pues directamente ponen el comando ChromaHood Seleccionan el ping Le ponen Editar Y ahora le ponen en Delete Y ya está O sea, se borra Tal cual A ver, ahora se ve Otra vez ShankItems Nuevo ítem Y ahora vamos a poner Yo qué sé El texto Esto es bueno Esto está chido Le damos el texto Nos devolvemos Y ahora que no nos gusta Lo que dice aquí Entonces Tendríamos que cambiar Lo que dice, ¿no? Bueno, antes que nada Vamos a ponerlo en Chroma Así Para que se vea así Tal cual Y luego ponemos Back Espérate, ¿cómo se cambia esto? Edit ChangeItem ¿Dónde se cambia eso? Ah, ok, ok Le das click ahí donde dice texto Y aquí le vas a poner, por ejemplo Eh, dale Like Y Suscríbete Y luego aquí pone signo de admiración Y yo qué sé Al principio también Porque 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 sí Porque se ve chido Así Dale like Y Back Ahora la escala Lo ponemos un poquito más grande Para que se vean gruesas Le ponemos esto No, esto así Nos devolvemos No, check position Y lo ponemos por el medio Aquí Dale like y suscríbete Tal cual por aquí Y say Y ahora se va a ver ese texto por ahí arriba Con croma y todo el rollo Pero También Podemos poner Una cosa que parecería que no se puede poner con este mod Que es Lo de la armadura Aquí Armadura Armor Aquí le das click Eh Nos devolvemos Y aquí no se ve la armadura Pero es básicamente porque no tenemos Mira Déjenme lo abro Abro el El ¿Cómo se dice? Game mode Game mode Eh Creativo, ¿no? Game mode creativo Ah, estoy con mayúsculas que son normales Game Game mode ¿Cómo es? Creativo Ahí está Y ahora ponemos la armadura La armadura si no me equivoco está aquí Así que vamos a tirar esto por aquí Lo agarramos Y ahora sí que sí Nos ponemos la armadura Ahora se ve la armadura ahí en el medio ¿Ven? Sí, pero Obviamente ahí no se ve chido, ¿sabes? Entonces vamos a poner otra vez Chroma Hood Seleccionamos esto de aquí Lo editamos Y Cambiamos de posición A que se vea, por ejemplo Aquí a la derecha No Aquí a la derecha, perdón Aquí Perfecto Save Y tal cual, ahí se ve la armadura O sea, no es croma la armadura, obviamente Porque la armadura es de diamante Pero Pero ahí se ve todo el rollo, ¿sabes? Ahí se ve chido y todo el rollo Si quieres poner O sea, es que hay muchas, muchas, muchas Muchísimas opciones que puedes poner, ¿sabes? Por ejemplo, que quieres poner Yo que sé Mmm Quieres poner Eh El contador de flechas Entonces lo ponemos Aquí está el contador de flechas Eh Le ponemos que sea No, este que no sea croma Este que sea Un color fijo Por ejemplo Queremos que se vea rojo Para que se note Así que lo ponemos así Eh Le ponemos de posición Y lo ponemos por acá Tal cual Sí Y tal cual Ahí se ven que tenemos cero flechas Y pues nada, compañeros En realidad Esto es toda la configuración del mod No tiene más O sea, si quieres agregar un ítem Si le quieres quitar Pues ahí ya te dije Cómo Cómo se configura toda esta wea Si te lo quieres descargar Estará el link en la descripción Para que te lo descargues Y pues Pues ya está No, es para la 1.8.9 Con Forge Y si hay otra versión Se las dejo en la descripción Y si no hay Pues nomás les dejo esa Así que nada, cracks Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por Por ver el video Suscríbete si te gustó Quise Que estoy trayendo más videos de este estilo Ya llevo varios O sea, ya llevo Cómo ponerte alas en En Skyward Cómo ponerte alas Cómo poner estos bloques así Rainbow O sea, varios, varios mods Que ya no me acuerdo cuáles son De hecho, al final de este video Les voy a dejar una lista de reproducción Por si quieres checar los otros mods Y pues nada, compañero Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!